¡Buenos días! ¿Qué tal estamos? Hoy estamos ya a sábado 9 y 25 de la mañana A 5 minutos que abra el tema de los dorsales Vamos a ir a por el dorsal Y bueno, es un día bastante bonito Ayer la verdad es que con el día que hizo bonito también por la noche llovió Así que la verdad es que no sé qué nos va a tocar el domingo Porque el tiempo va cambiando cada 3x3 No sé si nos tocará frío, calor Nublado, mucho sol Eso es importante sobre todo por la parte de cuando nos vayamos a correr Que es cuando estaremos más degastados Para así necesitaremos un poquito más de líquido o menos Pero bueno, vamos a ir a coger el dorsal Y que luego vamos a ir a trabajar Así que vamos a darle caña Pues Ale, ya tenemos el dorsal Y muy bien Como os he visto ahí en el circuito Pues bueno, ya tenemos las reglas claras El ultramar no nos sirve Entonces realmente no lo veía necesario Y bueno, la verdad es que no me importa demasiado ese campeonato de Baleares Ya que he ganado varias cosas en el campeonato de Baleares Y tampoco computa mucho, la verdad Entonces, nada, simplemente el único problema es que tendremos una segunda salida Entonces saldremos más lejos aún Así que habrá que buscar muy bien una estrategia en la bici Y nada, lo que ya dijimos O sea, dos vueltas de natación Ya nos enseñan las bollas Que pasan por debajo del muelle Una bici que son cuatro vueltas Donde hay un avituamiento bajando Pero yo creo que llenaremos los bidones Y nos olvidaremos de avituamiento Porque justamente el viento siempre pega por el otro lado Así que por ahí donde está el avituamiento Es donde vas más rápido Y yo creo que no conviene parar Al final es una hora y poco Y corriendo sí que tenemos un avituamiento Que ese sí que lo tendremos que utilizar Así que ya lo tenemos todo claro ¡Vámonos! Ya estamos en casa En la bolsa del corredor Nos venía una revista muy chula De aquí de Isla con unas fotos muy bonitas Y bueno, luego nos venía pues Dos geles de una marca que no conocía Unos caramelos Y sal de aquí de las salinas A ver Ya tengo todo listo para mañana Seguramente no despertemos a las 3 3 y media de la mañana para desayunar Ya nos hemos preparado arroz y huevo Para desayunar Y bueno, quería que viese más o menos Cómo hemos preparado todo Bueno Vamos a empezar Irá todo en la mochila de triatlón De orca Que va genial Llevaremos dos bidones Para ir hidratándonos previamente la carrera Llevaremos el tritraje puesto Y el chip El tritraje es el que os enseñé De manga corta Y que lo utilizaremos y va muy bien Vale Empezaremos por la parte de natación La natación no puede existir sin vaselina Yo compro este de un kilo Que la verdad es que lleva ya un año y pico durándome Niopreno Llevaremos el food de toda la vida Que llevamos Luego llevaremos también doble gorro Este es la organización Que nosotros llamaremos el 120 Llevamos las gafas Zox Yo llevo siempre doble gorro Para evitar golpes Si te pegan un golpe Te quitan las gafas Pero no salen volando Entonces puedes seguir Vuelver a ponértelas Segmento de bici Casco con ya la pegatina En el lado izquierdo Yo siempre Si os fijáis Le pongo aquí Veis que se ve rojo Siempre le pongo Por debajo Un poquito de De cinta Para que así Luego la pegatina Se despegue muy fácil Es un truco de De Que hay de triatlón Porque si no Sería imposible Siroco Hola Siroco Siempre me acompaña Llevaré Feedway Llevaré el 1 El 2 Y el 2 Luego llevaré solamente Las Spiuk Para hacer bien La transición Y aún no sé Si llevaré o no Llevaré calcetines Yo creo que sí Porque la parte de correr Es un poco trail Y no me gustaría Jorobarme para el ultramar Al final esto es un entreno más Entonces solamente nos paremos Perdemos un poquito de tiempo Y nos pongamos los calcetines Tritranje ya En la parte de Su dorsal Como ya veis 120 Y para correr Unas voladoras Para hacer el 10.000 La bici ya la tenemos Preparada La tenemos que limpiar un poquito Pero ya tenemos aquí el dorsal Misma cosa Le he puesto cinta por debajo Para que luego para quitarlo Se despegue bien Y nos llevaremos una bomba Que está a la de la fregona Que es lo que hay Una bomba Que nos servirá Para hinchar las ruedas Mañana por la mañana Llevaremos doble bidón Llevaremos bidón de agua Y bidón de isotónico Y no llevaremos El típico Garmin Que solemos llevar El 910 Y llevaremos el Garmin Fenix ¿Por qué llevaremos el...? Bueno, esperad Pongo aquí el trípode Ahora Pondremos el Garmin solamente Que ahora lo tengo cargando Para hacer bien las transiciones Y que nos compute bien Todo el tema de la potencia Para no pasarnos y todo Todo esto lo meteremos Dentro de la mochila Y nos lo llevaremos bien puesto A las 6 y media Abre la transición O sea, lo que es la parte Donde metes la bici En la transición Que solamente te pide el DNI El material obligatorio El casco puesto Bueno, lo típico de las federaciones Así que en un principio No tenemos todo colocado La idea de mañana es simple Es ir a disfrutar A darlo todo Nosotros, aunque sea Campeonato de Baleares No estamos federados Porque normalmente Suelo estar federado en triatlón Pero al final pensar Federación triatlón Federación de montaña Cuando te tienes que dar cuenta Es un dinero Entonces, yo sabía que este año Las competiciones de triatlón Que iba a participar Eran distancias muy largas Como los Ultramans Entonces no hacía falta Estar federado Entonces, pues bueno Está caído No estaba prevista Al final es una de entreno Entonces, pues bueno No estamos federados Ni nos vamos a federar Así que Computamos como no federado Y entonces saldremos Cinco minutos después Me parece O seis minutos después Que los federados ¿Cuál es el problema? Pues que si teníamos problemas Para enganchar un buen grupo en bici Nos va a costar más aún Porque como somos Normalillos Nadando Pues seguramente Nos cueste bastante Así que bueno Seguramente intentemos salir En natación a tope Buscar la bici Intentar buscar algún grupete O intentar enganchar un grupete Para adelante Pero sin destrozarnos demasiado O intentaremos Y bajarnos a correr Y darlo todo Habrá mucha gente de aquí Y bueno El tiempo es un poco incierto Porque da nuble Nublado Da lluvia Da sol O sea El tiempo está loco Así que bueno Eso A las ocho salidas Yo la verdad es que calculo Me va a mojar un poquito Entre dos horas y cuarto Dos horas diez Por ahí Dependerá de la bici La verdad Dependerá de si hago una bici Solitario Si hace mucho viento de cara Yendo O volviendo Y eso dependerá mucho También la natación Dependerá si hay medusas No hay medusas Hay corriente No hay corriente Entonces bueno Depende de muchos factores Como veis Como siempre Vamos a ir a darlo todo Es un buen entreno de calidad Es una carrera Que tenía muchas ganas de hacer Desde cuando me entré Que le iban a hacer Porque Este año es la segunda edición Pero yo este triatlón Lo hice No sé si fue hace seis Siete años Que fue mi primer triatlón Entonces Claro Antes era cross Y bueno Os dejaré unas imágenes Y les encuentro Del triatlón que yo hice Y como la hice Y no tiene nada que ver Dedica las palabras A tu Yo del futuro ¿Por qué me apunté tío? La gafa Dámela Samy si quieres Dámela Dámela Venga Dale duro ¡Cabla hostia! La cámara Está a punto de romperse Con tanto músculo ¡Ya! ¡Vamos! ¡Yeah! Venga tío ¿Cómo la llevas? Duré ya no La natación Ah vale No hables Respira Respira ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga ahí! ¡Vamos! ¡Vale! ¿Pero qué haces colgado? ¿Qué haces? ¿Cómo va tío? ¿Cómo que no va? Venga coño Ponle la cadena Entonces para mí es muy emotivo Volver Y bueno Mañana lo voy a dar todo Os prometo que lo daré todo Grabar a Carmen Con la GoPro 7 Desde fuera Y yo con la sesión Desde dentro Porque no se puede En teoría Entonces Intentaré grabar Cuando pueda Corriendo Y algo en la bici Pero más que nada Voy a tener grabaciones De fuera Así que nada Ya vamos a cenar Y mañana lo vamos a dar todo Que mañana a las 3 y media de la mañana Nos despertaremos 3 y media de la mañana Para desayunar Así que con todo esto Cierro aquí Un abrazo Enviadme mucha suerte Esta es la última semana de carga Para el Ultraman Que es nuestro primer objetivo real De este año Hemos preparado mucho esto Aunque no parezca Son casi dos meses de preparación Vamos muy cansados Pero realmente Creo que hemos hecho Un entreno de calidad Muy bueno Para el Ultraman Llegaremos muy fuertes Próxima semana Semana de descanso total Prácticamente Hacen algún descanso activo Y tal Que es mi cumpleaños Viene mi familia de fuera Y la siguiente semana Si que meteremos Algo más de No de calidad Si no si algo de volumen Y sencillamente La siguiente ya es El Ultraman Así que Pronto nos veréis a mi Y a Alex Nuestro amigo Youtuber De Almería Juntos ahí Dándolo todo Así que un abrazo Enviarme mucho ánimo Os dale a like Suscríbete Si no estás suscrito Y adiós